Mi querido Travieso, es un gusto saludarte, te apreciamos mucho en lo personal, también en lo profesional y tendrás una opinión que la gente quiere escuchar. ¿Qué viste tú la noche de ayer, mi querido Travieso? Claro que sí, Javier, te saludo con mucho gusto, buenas noches a todo tu auditorio, a toda la gente que nos ve. Fíjate que con todo cariño yo vi una pelea muy cerrada, pero definitivamente vi ganar al canero por un punto o dos puntos, yo vi ganar al canero. Y te estoy honesto, la vez pasada, el boxeo es un deporte de apreciación, la vez pasada yo vi perder al canero por dos puntos, la pelea pasada, hicieron empates. Y yo hice un video en Twitter y la gente me tachó de malinchista, anti-mexicano, que cómo no apoyaba. No digo, yo soy objetivo, yo digo lo que veo, yo no estoy del lado de nadie, yo estoy del lado del boxeo. Y la vez pasada, la vez pasada, vi mi opinión. Ahora, vuelvo a dar mi opinión, que ahora sí que para mí ganó canero, y la gente me va a atacar, que soy porrista. Yo no soy porrista de nadie, yo vi una pelea muy pareja, muy competitiva. Pero te voy a decir algo, yo hice dos apuestas, le aposté a que ganaba canero, y me protegí con el empate, y casi despegaba el empate. Fue una pelea muy cerrada, que si hubiera dado empate, nadie me había dicho nada. Pero para mí, la verdad, ganó canero por un punto o dos puntos, muy buena pelea. Pero si hubiera dado empate, nadie me había dicho nada. Voy a sacar dos temas que nos dan contexto, y no los quiero utilizar en contra del canelo. Pero hace cinco años, travieso, esta pelea, si se da, seguramente hubiera sido mucho más dispareja, porque era más joven Golovkin. ¿Estoy en lo correcto o no? No, estás en lo correcto, totalmente de acuerdo. Hace cinco años, no me hubiera quedado ninguna duda que Golovkin hubiera noqueado el canelo, sin duda. Pero el boxeo, así es. Los promotores son buenos administradores. Te echan, te echan, por ejemplo, te pongo el ejemplo mío. A mí cuando no he estado en aire, me lo había echado tres, cuatro años atrás, y quién sabe cómo le había ido, me lo echaron ya que estaba viejo, de bajada, y terminó por ganarme. Así es el boxeo. Los promotores, te cuidan, te cuidan, es una buena administración. Y creo que Canelo lo ha administrado demasiadamente, muy bien, y ahí está el rey, y ahí está la gente. Él gana. Y al final de cuentas, la gente siempre opina bien o mal. El boxeo es un deporte de apreciación, pero los resultados en la vida son hoy pretextos y resultados. Y el canelo, a esos resultados ganó, y pues esperemos la revancha ahora. ¿Qué tal, travieso? Buenas noches. Te saluda con mucho gusto José Fagut. ¿Cómo has visto la evolución del canelo a partir de la pelea anterior con Jonai Golovkin y esta pelea? Claro que he visto un avance tremendo. Yo creo que Canelo, te voy a ser muy sincero, yo creo que a Canelo nos vendieron un producto muy alto antes de tiempo, cuando lo aventaron contra Floyd Mayweather, era un novatito, lo aventaron muy inmaduro y lo bailaron. Pero yo creo que hoy Canelo está en su momento, tiene 27 años, está en su mejor momento, está fuerte, es un peor hecho y derecho ahorita. Pero cinco años atrás yo creo que Golovkin sin gol hubiera anoteado. Entonces yo creo que Canelo está en su mejor momento, le ganó a Golovkin. Y te voy a decir algo, si se da una revancha, casi te puedo asegurar que en la revancha Canelo o le vuelve a ganar más caro o ahora ha sido noquea a Golovkin. Porque Canelo va a tener 28 años y Golovkin va a tener 37. Y esto lo digo por experiencia, después de los 33 años los golpes te duelen donde te peguen. Finalmente, mi querido travieso, para despedirte, ¿tiene el reconocimiento que se merece el Canelo desde tu punto de vista? ¿Por qué no hay el suficiente reconocimiento? Entendiendo que no está a la altura de los grandes ídolos y de los grandes boxeadores que tuvieron recursos maravillosos. Pero está muy cerca, está en un escalón abajo o no. Yo creo que sí, Javier, yo te digo con toda necesidad. Canelo hoy por hoy es el boxeador que más vende, el que más taquilla, el que más genera y el peor que ha ganado más dinero en México. Es el mejor peor sin duda. Porque yo tengo el título de que el peleador vale por lo que es y por lo que mete. Y Canelo vende y es campeón. Entonces, Canelo es el mejor peleador sin duda ahorita por lo que genera. Entonces, yo voy a ganar su mejor momento. Y ojalá y traer la pelea en mayo, revancha contra Golovkin. Y ahora sí Canelo pueda ganar más claramente o tal vez noquearlo para acabar con esta polémica. Gracias, travieso. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Yo lo bendiga. Saludos. Muchas gracias. Igualmente a ti. Adrenalina. Domingos 10 PM. Participa en Imagen Televisión.